La ruta provincial 63 S se encuentra en este puente que une San Carlos, que comunica San Carlos Centro del Departamento de las Colonias. También podemos decir que la única vía de conexión de sentido este-oeste, de 35 kilómetros, que separan la ruta nacional número 19 con la ruta provincial 64. Y va a constituir una vía imprescindible. Si bien esta zona sufrió carencia vial vital para sacar la producción y la comunicación normal de sus vecinos del lugar, ya que el puente que estaba anteriormente era de madera y databa de principios del siglo XX, fue totalmente destruido y significaba un alto peligro para quienes transitaban ese lugar. Porque estaba hecho de Algarrobo y Cedro, y bueno, era un puente más del Departamento de las Colonias que cubre acá todo este sector de puentes. Este era por, digamos, las Crecientes fueron en cierta forma minando este puente que une San Carlos Centro con la localidad de Coronel Rodríguez y bueno, también la localidad de Santa Clara de Buenavista. La empresa que va a ganar... Esto recién se va a construir, gente, 2000 va a empezarse a hacer con la elaboración del ingeniero civil Héctor Sadoño. La empresa gana Mundo Construcciones, el proyecto de la construcción se va a venir en el 2001 con la locura de estampida, y de 2003 se va a hacer, se va a iniciar y el 2004 se va a terminar. La ejecución duró 12 meses, un año. El 14 del 1 del 2004 se puso en funcionamiento este puente. La verdad que el puente que estamos viendo acá con las fotos fue una obra importante, 20 metros de tramo cada uno, con dos aliviadores de 20 y 10 metros de luz respectivamente, lo que hace un total de 90 metros. La obra se suma al alteo de la ruta de ambos lados en extensión de 1000 metros cada uno. La verdad que es un puente espectacular. Y después la comuna de San Carlos hizo toda una movida para que este puente tenga todo lo que vemos ahí alrededor del lugar, digamos, bastante particular y distintivo. Bueno, tiene que ver acá con la cuestión de... Se puso asadores, se puso banquitos para sentarse. Es el único que no tiene baños, es el único que se le puede reprochar. Creo que los San Carlino habían hecho iniciativa de homenajear al personaje de San Carlino, el viejo Orsi, y fue una propuesta para poner en puesta en valor el predio conocido como el puente, hashtag el puente, ubicado sobre la ruta provincial 63S, sobre el canal Santa María, esto que conduce al paraje Coronel Rodríguez. Bueno, un dato de color. Estamos recorriendo el puente de San Carlos. Se nota que hubo antes otro puente, aparte de este, porque acá hay vestigio de unos pilotes de madera, se puede ver ahí, y allá hay una cabecera hecha de ladrillo y hormigón. Se nota que acá hubo otro puente, anterior a este, anterior a este que está ahora emplazado actualmente, que se nota que es una estructura mucho más nueva, pero se nota que hubo otro puente acá. Interesante lugar, lindo. Bueno, acá hay un gasoducto, me parece que es esto. La verdad que es muy, muy interesante la propuesta de este lugar. Acá tiene una especie de canal pluvial, cuando llueve mucho, desemboca seguramente en este arroyo. Vamos recorriendo. Acá está el agua. El agua viene, acá no entiendo, el agua la viene bajando de allá, y de allá viene también, es como que queda en el medio, encerrada el agua acá. Por eso acá está estancada, porque viene de ambos lados. Cosa rara. Vamos a seguir mirando. Bueno, sí, se nota que esto fue un puente anterior construido. Y bueno, se ve que allá es todo, atraviesa los campos, este arroyito. Bueno, el retifico no era de gas, esto era, aparentemente, por Bibermat, que es una empresa especializada en agua de riesgo y agua, agua para riego, de campos y agua, allá arriba se nota. Sí, es de agua potable, debe ser. Se le hace el ministro de agua, quería ir a hacer una subida y vuelve a bajar, cruza, y vuelve a bajar. Bueno, o sea, ha develado el misterio de acá en el puente San Cabo. Haciendo la vista acá en el puente San Carlos, salimos del paraje Coronel Rodríguez. Le mando un saludo al Capi, debe ser pariente de Rodríguez, mi amigo en motorruta. Pero bueno, le mando saludos a la familia Rodríguez de Santo Tomé también. Bueno, seguimos mirando acá este arroyito. Es muy grande el suministro de agua. Es un recorrido bastante largo. Por lo que se nota acá, la gente viene mucho a matear y a comer asado en este lugar. Interesante punto para venir. Lo recomiendo. A ver, vamos a mirar. Acá hay unas tunas. Canal Santa María. Así se llama. Porque no figura en Google. No lo van a ver en Google. Canal Santa María. Para que lo tengan en vista, este canal, que vamos con la 63 S, cruza y nos estamos dirigiendo a San Carlos Centro. Muy interesante para venir a pasar el rato acá. Podés parar acá de este lado o del otro y te haces una avanzada acá. Para atrás de aquí. Muy interesante. Se nota que la gente es los hogareños. Bien, y ahí tengo lo que yo decía, el vestigio del antiguo puente. Seguramente se habrá caído por las inundaciones. No. ¡Gracias!